Hola niños, le voy a leer el libro Coronavirus, ¿Por qué debo quedarme en casa? A veces la gente se enferma. Pequeñas cosas llamadas gérmenes enferman a la gente. Y cuando la gente se enferma, debe quedarse en la casa. De ese modo, no contagia sus gérmenes a otras personas. En este momento, un gérmen llamado Coronavirus está enfermando a mucha gente. Y es muy importante que yo permanezca en mi casa o mi patio en este momento. De ese modo, no me enfermo. Esto significa que no iré a restaurantes por un buen rato. Puedo comer en casa. También significa que no iré a la escuela o a tiendas por un buen rato. Esto quizá me ponga un poco triste. Pero mi familia me ayudará a encontrar formas de hacer cosas divertidas en casa. Cuando el Coronavirus se haya ido, mi familia me dirá y podremos volver a ir a nuestros lugares favoritos. Todo estará bien. Ahora les voy a enseñar la importancia de lavarse las manos. En este container de vidrio, he puesto agua. También voy a utilizar pimienta negra molida y jabón de lavar los platos. En la agua voy a echar bastante pimiento. El pimiento, vamos a decir que el pimiento es gérmenes. ¿Qué pasa cuando yo meto el dedo? Se me llena el dedo de los gérmenes. Porque hay que lavarse las manos. Ahora le echo el jabón. Y mira lo que pasa. El jabón separa los gérmenes. ¿Ya ven? Por eso es importante de siempre lavarse las manos. ¡Gracias! ¡Gracias!